Miren que bonito Está a 23 grados Pero Estaba allá atrás Estaba a 7 grados La temperatura Bien frío Y ya se Bueno, aquí estoy ya entrando a Texas Antes de llegar a Marillo Todavía estamos No, no Ya estamos Aquí por Oklahoma También de Oklahoma Se llegó en la Y la El bombillo Las luces Y ahí Estábamos arreglándole Como estaba tan Helado Que se Me doblía No sentí que Estaba A la mano Estaba Liriendo Hasta después Ya siento que Me doblieron A la frente Me olvidó grabar Debería de grabar Para mostrarles Que No solamente Ando sentada Aquí Manejando También A veces Me ha tocado A Meterme debajo Del troque Amarrar algo A Meclar algo Porque Todavía estoy Siendo un poco Plata Quedado Debajo Del troque Sin levantarlo Al rato Lo voy a levantar Porque Mi gran barrigona Me ha tocado Levantar El troque Capeteña Vamos Pero Como dos veces Se han reventado No sé Por qué Se le han reventado Las abrazaderas Al tanque De aire Me he metido Abajo Amarrarlo Con las Las que se amarran Las cargas Es que No solamente Ando Así De Niña Bonita O Niñita Bonita Como alguien Que Se hace Lo que se tiene que hacer Cuando Cuando no hay Asistencia Cerca Por ejemplo Este Bombillo Si se viene Así De un chofer Nomás O El primer Bombillo Podemos Seguir En la izquierda De propagar Para que Lo arregle Y nomás El alambre Se había reventado Por los choferes Así son Los choferes De vale madre Y no No son todos Vean Porque no son todos Pero Hay uno Que ya Por Dios Venga Pregados Muy bien Que el Patrón Nos trate Ahí Ahí Te vale Mar Mínense Tener un chofer Que tiende Cuidando El troque Que Se mantenga El troque Limpito Que bonito Sale De todo Uno Lo mantiene Limpio Otro Le vale madre Puman adentro Con todo el cenicero Adentro Otro No limpian Para nada Lo quiebran Lo sucian No De que Yo pienso De que Nomás Un trote Y Y hasta ahí Pero Mucho problema Con los choferes Mucho problema No Una vez Yo allá En el Puse el anuncio En El cuarto De donde Esa 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 Lista Donde se ponen Se paga Para poner El anuncio Ahí Y me llamo Un señor Que quería Que quería Que le diera Trabajo Que necesitaba Que estaba Disponible Para trabajarlo Quería Para meterlo Aquí A los pies Y Ya Pero El señor Él Quería Trabajo Él Estaba Buscando Yo necesitaba Sufere Verdad Pero Él Quería Trabajo Y Quería De que Yo le pagara El gas Para Él Venir A la Entrevista Que Yo Lo Entrevistara Que Porque Vivía Los Ángeles Y Yo Vivo Los Cajos Y Que Estaba Muy Lejos En el centro De Los Ángeles A la Casa Que Lejos Si no hay Tráfico Son 45 Minutos Y Si Con Tráfico Una Hora Lo Más Y Trabajando Trabajo No Trabajo Trabajo Él Necesitando Trabajo Y Quería Todavía Que Yo Le Pagara Para Trabajo Para Él Expedir A Que Yo No Trabajo No Se Vale Así No Se Vale Bueno Mi Gente Ya No Los Aburrón Yo Sé Que No Son Todos Los Chúperes Yo Sé Que Hay Chúperes Buenos Yo Sé Que Hay Chúperes Que Valen Morro Pero Yo No He Tenido Uno De Eso Pero Yo Sé Que Si Lo Sán No 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 Era Al Por Chiquito No 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 Que Él Nunca Nunca Decía Yo No 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 Well Hasta La Proxima Cuidere Mucho Seguimos Hablando Pero Miren 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 Yo Le Quiero Mostrar Que Spartan India Desde Or China Este es un rostro Un rostro Un rostro Un rostro Acabo de ver dos rostros caídos ahí Un rostro Y la semana pasada que pasé había uno que había ido también al barranco y no lo logré grabar ahorita y se me fue la carreta me acordé de grabar y ahí están los dos uno está encabezando más la traida para el otro está como la traida encabezando ahí viene la de ahí en medio de que no está ni uno acá ya está de que no está ya está ya está ya está no está o Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video